Sabes, hijo mío, hasta hoy no tuve tiempo para jugar contigo. Encontré tiempo para todo, menos para verte crecer. Nunca jugué contigo. Siento que tú me rodeas, pero, sabes, soy muy importante y no tengo tiempo. Soy importante para números, invitaciones sociales, una serie de compromisos ineludibles. Y dejar todo eso para sentarme en el suelo contigo, no tengo tiempo. Un día viniste hasta mí con el cuaderno de la escuela. Ni te miré. Seguí leyendo el diario. A fin de cuentas, los problemas internacionales son más serios que los de mi casa. Nunca vi tu boletín, ni sé quién es tu maestra. No sé bien cuál fue tu primera palabra. También tú me entiendes, no tengo tiempo. ¿De qué sirve saber las mínimas cosas de ti si tengo otras grandes cosas que saber? Hombre, ¿cómo has crecido? Ya superaste mi cintura. ¿Estás alto? No me había dado cuenta. Es que por otra parte no advierto casi nada. Mi vida es una carrera. Y cuando tengo tiempo prefiero pasarlo fuera. Y si lo paso aquí me pierdo ennudecido frente a la televisión porque la televisión es importante. Y me informa mucho. Sabes, hijo mío, la última vez que tuve tiempo para ti fue una noche nueve meses antes de que tú nacieras. Hombre, sé que te quejas, sé que sientes la falta de una palabra, de una pregunta mía, de que corramos, de un puntapié en tu pelota. Pero es que no tengo tiempo. Sé que sientes la falta del abrazo y de la risa, de ir a pie a comprar caramelos, de caminar hasta el kiosco a comprar el pato Donald. Pero, ¿sabes cuánto tiempo hace que no voy a pie por la calle? No tengo tiempo. Tú entiendes, soy un hombre importante. Tengo que atender a mucha gente. Dependo de ellas. Hijo, tú no sabes nada de negocios. En realidad soy un hombre sin tiempo. Yo sé que te disgustas porque las pocas veces que hablamos es un monólogo. Solo yo hablo. Y casi siempre es discusión. Quiero silencio. Quiero tranquilidad. Y tú, tú tienes la pésima costumbre de venir corriendo y echarte encima de uno. Tienes la manía de saltar a los brazos de la gente. Hijo, no, no, no tengo tiempo para abrazarte. No tengo tiempo para hablar con niños así, sin ton ni son. Porque, ¿qué entiendes tú de computadoras, comunicación, cibernética, racionalismo, informática? ¿Cómo puedo detenerme a conversar contigo? ¿Sabes, hijo, no? No, no, no tengo tiempo. Pero lo peor de todo, lo peor de todo es que si murieras ahora, ya, en este instante, me quedaría con un peso en la conciencia, porque hasta hoy no encontré tiempo para jugar contigo. Y en la otra vida, seguramente, Dios no tendrá tiempo de dejarme al menos verte.